Y acompáñanos este día de hoy, abriendo las puertas de este subefamadero y decirles que lo vamos a acompañar y lo vamos a apoyar a ustedes, a sus necesidades, a los líderes decirles que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que aquí hay una comisión que nos vino a escuchar, recomendarles, simplemente que nos den copia de sus inquietudes, que vinieron a las ponerme, en tres minutos, en tres, dice ahora y chao. Entonces, por favor, les pedimos para poderles ayudar y para poderles acompañar, déjenos por escrito sus inquietudes, para que, por medio de la comisión, nosotros podamos tramitarles y hacer seguimiento a estos casos fructales que ustedes han dicho. Y sí, la paz no se construye solamente silenciando los fusiles, se construye llevando desarrollo al territorio y por medio de los proyectos productivos. ¿En qué? En medio del conflicto. Porque no existe país que tiene un conflicto de más de 60 años. ¿Y quién va a negar eso? ¿Y quién va a decir que no? Lo tenemos impúntico, no lo tenemos que vivir. Pero el gobierno tiene una obligación de empezar a cerrar esas brechas de 50 años que tiene. Y para eso tiene sus congresistas, tiene sus senadores, sus representantes a la Cámara y para eso eligen a los locales. Y el mismo que tengo para decirles, y seguireles diciendo, ¿qué cuentan con nosotros? Los siete municipios PD, por aquí los tenemos fundados, la Cámara, la Cámara, la Cámara, la Cámara, la Cámara, la Cámara, la Cámara y el resto Sámara. Para decirles, ustedes siete municipios tienen una oportunidad muy importante que no tienen otros municipios. Alcalde, usted que vino allá a pedir ayuda, el mecanismo ahora por el juez. Es una oportunidad. Y desde eso les podemos recordar desde el gobierno nacional a construir las obras que necesitamos, los puentes, los tacahuetas, los hospitales, las escuelas, los empleos deportivos. Pero aquí presentamos proyectos. Si no nos presentan va a ser muy difícil. Y desde eso nos comprometemos en este momento.